RUMBO AL CENSO Cochabamba, cerramos la actualización cartográfica estadística al 100% gracias al trabajo de los actualizadores y la colaboración de la población cochabambina. Logramos nuestra meta. Nos encontramos presentes en Cochabamba, un hermoso departamento corazón de Bolivia. Hemos realizado un total con mucho orgullo. Gracias al trabajo conjunto de todas las instancias, INE, Gobernación y Municipio, anunciamos el 100% del trabajo de la actualización cartográfica en el departamento de Cochabamba. Cochabamba, censo experimental, se realizó de manera exitosa en Capinota con la participación de la población. Bolivia está al 0,2% de concluir la actualización cartográfica estadística. PANDO, la Federación de Juntas de Vecinos de Covija, coordina con dirigentes de todos los barrios para realizar socializaciones sobre las actividades del Censo de Población y Vivienda 2024. Nos trasladamos hasta Cochabamba, municipio de Capinota. Esta es la foto de la semana. Accede a toda esta información en nuestras redes sociales porque lo más importante es mantenerte informado. Rumbo al Censo